Música Nuestra arma es la música La bomba está a punto de estallar Corazones laten más rápido que el río Morais encebre, sending back a message to you Música La bomba sube Música Música Do it Bar, 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 barrio Do it Vemos los señales Oímos los timbales Timbales Cantamos las canciones Abrimos corazones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!